El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha registrado una disminución en sus ingresos corrientes superior a los mil millones de euros anuales, lo que ha determinado la necesidad de incurrir en elevados déficits para mantener la política de bienestar social en los altos niveles de calidad que habíamos alcanzado. La profundidad y la duración de la crisis ha generado adicionalmente la necesidad de abordar situaciones sobrevenidas en materia de protección a los más desfavorecidos y de atender a colectivos en dificultades especiales. En estos últimos años, el objetivo esencial del Gobierno regional ha sido, como en años anteriores, mantener los servicios públicos esenciales a pesar de la brusca caída de ingresos. Y este objetivo es nuevamente el que se sitúa en el centro del proyecto de presupuestos para 2014, conseguir que los servicios públicos básicos de sanidad, de educación, de universidades, de política social, de emergencias, estén garantizados pese a la caída de ingresos públicos. En 2014, y en términos comparativos homogéneos, se produce una nueva caída de nuestro techo de gasto que se reduce, como saben, en 200 millones más aproximadamente sobre el que habíamos alcanzado en 2013, obligando a un nuevo esfuerzo para que aquel objetivo se pueda alcanzar. Sin embargo, en este escenario, la iniciativa política del Gobierno regional debe seguir centrada en el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de estabilidad presupuestaria, no solo porque la legislación así lo impone, sino también porque es un requisito previo para que la economía regional retome su senda de crecimiento y de creación de empleo. En este sentido, y ante las previsiones macroeconómicas disponibles, 2014 se presenta como un año clave para no dejarse llevar por el optimismo y para redoblar el esfuerzo de consolidación fiscal de la Administración Pública Regional. No debemos ignorar que 2014 es un año en que todos los hospitalistas consideran que se puede producir el inicio de la recuperación económica. Todos los informes y los estudios disponibles apuntan a un crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto situado entre un 0,3 y un 1%. La estimación que ha realizado la Consejería de Economía y Hacienda para la elaboración de este proyecto de presupuestos es de que nuestro PIB crecerá en 2014 un 0,7%, lo que, de cumplirse, confirmaría la salida técnicamente de la recesión en 2014 y la vuelta al crecimiento económico y a la creación de empleo después de cinco años consecutivos de recesión. En estas condiciones, toda nuestra esperanza reside en que ese proceso de crecimiento incipiente previsto para el próximo año sea un proceso estable, sólido y sostenible. Es fundamental, por tanto, apoyar ese proceso desde nuestro presupuesto para contribuir a que sea posible una realidad que tanto necesitamos. Por ello, y a pesar de los escasos medios disponibles, el proyecto de presupuesto de 2014 incluye partidas de apoyo e impulso de la actividad económica regional. Por otra parte, no quiero dejar de mencionar muy rápidamente que 2014 es un año en que van a entrar en juego nuevos elementos que deben de servir para alimentar ese proceso de recuperación. Por una parte, el marco comunitario de fondos europeos previsto para el año 2014-2020, recientemente finalizada su negociación, estamos ya en condiciones de decir que va a haber un incremento de los fondos europeos que va a recibir la Comunidad Autónoma de Murcia en ese periodo de tiempo. Por otra parte, el plan estratégico de la región de Murcia para el periodo 2014-2020 pretende reorientar nuestro propio modelo productivo y pretende hacerlo en un momento tan oportuno como el que se va a iniciar en el año 2014, en el que se inician siete años en que puede haber crecimiento positivo a la vista de nuestras expectativas. Y 2014 es también el año en que se tiene que negociar el nuevo sistema de financiación autonómica que se ha convertido en un elemento de estrangulamiento de nuestro desarrollo, un incremento, un factor que ha determinado muchísimas dificultades para la Comunidad Autónoma de Murcia y donde tenemos todas las esperanzas y todas las expectativas puestas en que la negociación que se inicia a partir de ahora va a ser una negociación que nos conduzca a un sistema de financiación justo después de muchos años de insuficiencia. El marco económico del presupuesto para el próximo año está condicionado por la normativa de estabilidad presupuestaria y, en este sentido, la propia ley de estabilidad presupuestaria, el programa de estabilidad del Reino de España, nuestra propia senda de estabilidad de la región de Murcia, pero también los planes de ajuste económico, los compromisos derivados de los planes de pagos a proveedores y de nuestra inclusión en el Fondo de Liquidez Autonómica. Todo eso determina una obligación de que nuestro déficit se sitúe dentro del objetivo previsto y que es del 1% para el próximo año. Pero quiero decirles que ese objetivo de estabilidad no es solamente algo que viene exigido por la normativa, sino que es la convicción del Gobierno regional que necesitamos que sea la base para que ese proceso de crecimiento y creación de empleo que pensamos que puede volver sea efectivamente sostenido por una política de consolidación fiscal adecuada. El próximo año nuestro objetivo de déficit baja, como sabemos, del 1,59% de este año, 2013, al 1% en el 2014. Es, por tanto, un nuevo proceso difícil. Es complicado cumplir el objetivo de déficit, como estamos viendo, porque es complicado con la caída de ingresos que se ha producido, con un sistema de financiación autonómica que es injusto con la región de Murcia, es difícil mantener, como estamos manteniendo, los servicios públicos esenciales con un alto nivel de calidad. El techo de gasto para el próximo año, y como ya se vio en el debate que se produjo en esta Cámara sobre la materia, se puso de manifiesto la reducción en unos 200 millones de euros aproximadamente con respecto al que tuvimos el año pasado. Y, a continuación, me voy a referir muy rápidamente a la grande cifra del presupuesto que se somete hoy a su consideración. En materia de ingresos, 2014 se va a conseguir estabilizar los ingresos regionales tras la importante caída que se ha registrado en los últimos años. En concreto, esperamos un aumento del 0,1% respecto al 2013, de manera que se alcanzará una cifra de 3.592 millones, sin contar el déficit y sin contar los ajustes de contrariedad nacional. Este resultado es posible gracias, en buena medida, al comportamiento de los ingresos tributarios que son gestionados por la Agencia Tributaria de la región de Murcia, cuya previsión es que se sitúen en 521 millones, con un incremento del 8,6%. También contribuye a este importante objetivo, como decía antes, el crecimiento de los fondos procedentes de la Unión Europea, que van a aumentar en 144 millones y, con ello, un 32% con respecto al año anterior. En este momento, existen muy buenas expectativas, gracias al establecimiento de la figura de regiones en transición y nuestra adquisición a esa figura. Hay que reconocer en este resultado la gestión y el intenso trabajo que se ha hecho desde la Comunidad Autónoma de Murcia. De no haberse creado esta figura o de no cumplir las condiciones de adquisición a la misma, el resultado hubiera sido muy distinto. También crecen los ingresos procedentes del sistema de financiación provincial y todo ello permite compensar la caída de los ingresos del sistema de financiación autonómica, que el año que viene van a reducirse un 2,2%, y también las transferencias finalistas del Estado, que van a tener una reducción importante del 33%. Quiero decir que este objetivo de ingresos, este escenario de ingresos, se consigue manteniendo los beneficios fiscales que hay en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2014. No hay subida de ingresos y, por el contrario, se mantienen los beneficios fiscales y las exenciones que están previstas en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Con esta previsión de ingresos para el año 2014, el margen de déficit permitido que hemos dicho, el objetivo esencial es el mantenimiento de las políticas sociales y, por eso, no en vano, el presupuesto dedica el 81% del crédito a las políticas de carácter social. Respecto a 2013, las excepciones de carácter social crecen un 0,6% en un ejercicio tan austero como el 2014, en que hay una caída generalizada de gastos públicos. Este comportamiento permite visualizar la importancia que para el Gobierno regional tienen los servicios inherentes al estado del bienestar. Servicios públicos, sí, pero más eficientes. El gran reto al que nos enfrentamos en 2014 consiste en ser capaces de prestar los mismos servicios a un menor coste, lo que pasa necesariamente por suprimir y por eliminar ineficacias. La Administración debe gestionarse y debe organizar los servicios que presta con racionalidad, con austeridad y con contención. Esta máxima impone la adhesión de toda la medida de racionalización que sean necesarias. En materia de inversiones, y aunque se reducen algunos de los créditos para actuaciones de inversión, hay que decir que, en el contexto de austeridad en el que estamos, se mantienen las prioridades en materia inversora, además de poner de manifiesto lo importante stock que hemos alcanzado. Hay que decir que en los capítulos 6 y 7 de este proyecto de presupuestos encontrarán, por ejemplo, las actuaciones medioambientales en la Consejería de Presidencia por valor de 19 millones, por destacar lo más importante. En la Consejería de Sanidad y de Política Social hay inversiones previstas en los centros de salud de Sotuyena, de Lorca o de Santiago del Mayor. Está prevista la finalización de obras en el materno infantil y su equipamiento. Están previstas actuaciones en el Hospital Rafael Méndez. La Consejería de Economía y Hacienda tiene previsto inversiones de carácter informático. La de Obras Públicas refuerza los planes de vivienda y también todo lo que tiene que ver con la renovación urbana de Lorca y con la renovación de la red viaria regional. La Consejería de Educación tiene previsto actuaciones en centros educativos por un importe de 21 millones de euros, mientras que la Consejería de Industria tiene previstas actuaciones en materia de becas para investigación y ayudas a las pequeñas y medianas empresas. La Consejería de Agricultura destinará 74 millones a programas de modernización agraria y la de Cultura destinará un total de 10 millones que tienen que ver con la rehabilitación de Lorca. La evolución del gasto que recoge este proyecto de presupuestos se explica por las medidas de austeridad y de contención apuntadas y por la puesta en valor de las políticas sociales. Especial atención merece el ámbito de los servicios sociales en el que se produce un importante aumento de la oferta de plazas, que para el año 2014 será de 200 nuevas plazas en residencias de mayores y de 150 nuevas plazas en enfermos mentales crónicos. Asimismo, el proyecto recoge el apoyo a los más desfavorecidos por la crisis económica. Quiero destacar el crecimiento que experimenta, por ejemplo, la partida destinada a la renta básica de inserción, que lo hace un 35%. También el de las becas para comedores escolares, que aumenta un 46%. Y también quiero destacar la creación de una ayuda directa a los más desfavorecidos a través de las ONGs de ayuda a la pobreza y que se dotará con un millón y medio de euros. Con las limitaciones que nuestro ámbito competencial nos impone, también las políticas de impulso económico tienen protagonismo en el presupuesto para el año 2014. Así, las políticas de empleo crecen un 69% y pasan de 13,7 a 23,2 millones, fundamentalmente por el Plan de Empleo Juvenil y por el Plan de Empleo en Lorca. Otro instrumento dinamizador de la economía y su tejido empresarial son los 70 millones de euros en préstamos para pequeñas y asignadas empresas que se van a conceder a través del INFO. O el aumento de 2,5 a 4 millones en materia de becas para investigación a través de la Fundación Sénica. O, desde luego, el mantenimiento de las ayudas en materia de economía social, que tanto contribuyen a la creación y mantenimiento de empleo, y el esfuerzo inversor en Lorca, que continúa con 55 millones de euros. Quiero también decir que este proyecto de presupuesto contiene una tercera línea política que consiste en la modernización de la Administración. Y así, y como saben, hay previsto iniciar esa modernización mediante las cartas de servicios, la evaluación del desempeño, la centralización de la función informática, el cambio de criterio en materia de formación o continuando con la reducción de entes públicos. Quiero terminar, señor presidente, señoras y señores diputados, quiero terminar haciendo una reflexión que todos los años procuro hacer y que es con la importancia social que tiene este presupuesto. Cuando tenemos este presupuesto, que es un conjunto de cifras y de números y de anexos y de memorias y de muchos tomos o mucha información informática, no quisiera olvidar en este momento la importancia social que tiene el proyecto de presupuesto cuya aprobación se pretende. Este presupuesto, y pese a las dificultades por la caída de ingresos, pese a las dificultades por la crisis económica que vivimos, pese a las demandas que no se pueden atender en la medida que se querría, no debemos de olvidar que este presupuesto sirve, por ejemplo, para atender la educación de más de 300.000 alumnos. Ello se hace incluyendo las retribuciones de 18.000 profesores, la dotación de 773 centros educativos, de los que 143 son bilingües y 91 institutos son también bilingües. Se prevén 19.000 plazas en escuelas de idiomas o 205 comedores escolares que darán servicio a más de 15.000 alumnos. En materia de sanidad, 1.400.000 personas van a estar atendidas a través de este presupuesto. Y se van a hacer en el año 2014 más de 100.000 intervenciones quirúrgicas para garantizar la sanidad de la población murciana mediante la dotación para atender el pago de los 20.000 profesionales que trabajan en la sanidad murciana en 11 hospitales, en 181 consultorios médicos, en 81 centros de salud o en 48 puntos de atención urgente o en las 3.030 camas por encima del rato y de la media nacional que tenemos en nuestra región. Este presupuesto va a permitir que 200.000 murcianos tengan algún tipo de medida que tenga que ver con las políticas sociales, con las ayudas de carácter social, a través de la ley de dependencia y a través de todos los centros que tenemos en la región. En materia de empleo, más de 125.000 personas y 6.500 empresas van a pasar por nuestros servicios de empleo y de formación. No quiero cansarle con los datos. Podría seguir con lo que tiene que ver con las emergencias, con la creación de impulso económico a través del Instituto de Fomento. Déjenme que le recuerde, por ejemplo, que la región, a través de este presupuesto, va a poder contemplar la dotación para 33 centros y fundaciones en materia de I más D. 33 centros. Cuando decimos que la I más D está a un nivel insuficiente, no hay que olvidar lo que significan esos 33 centros. Este presupuesto va a permitir también realizar las dotaciones para las dos universidades públicas que hay en la región y que dan servicio, un gran servicio, a prácticamente 40.000 alumnos. Así que este es un presupuesto que realiza un trabajo social muy importante. En un momento difícil, como decía, todos querríamos que ciertas partidas se dotaran con más dinero, efectivamente, todos querríamos disponer de más recursos, pero los recursos los que tenemos, estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, la institución económica es la que es y, por tanto, este presupuesto, teniendo en cuenta esa realidad, teniendo en cuenta la realidad social de la región de Murcia, marcando las prioridades políticas del Gobierno, en el mantenimiento de los servicios públicos y en el impulso de una actividad económica eficiente, pues es, yo diría, la mejor respuesta que hay, la única respuesta posible, desde mi punto de vista y, mientras no se demuestre, lo contrario, la única respuesta posible a la situación de la región de Murcia. Y, por eso, espero que este proyecto continúe su tramitación una vez que sea aprobado. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Gracias, señor López. Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora García Reté. Gracias.